9 y 18 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales y Paula les va a presentar la próxima entrevista. Ahí está, porque como ustedes saben, y les dijimos hace un ratito, el Partido Nacional está analizando por estas horas qué postura va a tomar en el caso del senador Penadez a raíz de las denuncias por explotación sexual que también ustedes conocen. Ayer una reunión del directorio, la votación estuvo dividida, pero por mayoría se consideró que era oportuno esperar a que llegara el desafuero del senador para después tomar la decisión o no de enviarlo a la Comisión de Ética Partidaria. Para hablar un poco de esta situación, de lo que pasó en el directorio y cómo sigue todo esto, ya recibimos en nuestra mesa a Sebastián Andújar, diputado y también integrante del directorio del Partido Nacional. Bienvenido, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Buen día, Paula. Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Primero pedirles que me ayuden a justificar, porque nosotros designamos al presidente del directorio para hablar de lo de ayer, pero como esta entrevista estaba pactada desde la semana pasada... Cuando leí hoy en los diarios que había quedado solo y turralde como vocero, dije, pa, se cae Andújar. No, no pasa nada, pero ayúdenme para que el tirón de oreja sea lo menos posible. Bueno, como ya estaba pactada, ya está, ya está solucionado. ¿Qué pasó ahí? Porque desde la vicepresidenta Beatriz Argimón, que había hablado ya previamente, ayer de mañana, por ejemplo, en el programa Si nos va de Carve, había señalado que ya entendía que esto tenía que terminar en una comisión de ética, después dijo incluso que había habido un cambio de postura, parecía que iba a enviarse el senador a la comisión de ética, y finalmente ganó la postura de que no, de esperar. ¿Por qué? A ver, primero, porque vale la pena aclararlo, no existe un criterio. No hay un criterio. O sea, los antecedentes y ahí... Y esto no es para tener polémica yo con la vicepresidenta de la República, que tenemos responsabilidades hasta de conducir al Parlamento, y nos llevamos muy bien. No existe un criterio porque, en realidad, los criterios que resultan o se aplican son el resultado justamente de la evaluación de los problemas que se van presentando. Y no todos los problemas son iguales. Y no todos los casos en los cuales se ha sometido algún integrante del Partido Nacional en una comisión de ética son ni semejantes. Entonces, no puede haber un criterio. Tampoco... También el Partido Nacional carece de un manual de procedimiento en estos casos. Algo que sí este directorio, y no los anteriores, ya le encargaron a la comisión de ética que lo tiene que hacer. Tiene que haber una guía de cómo proceder en estos asuntos, por lo menos para tener unificado cuáles son los procedimientos. Y en lo particular, yo entiendo que los criterios también cambian o se someten a las circunstancias, y al contexto en cómo se tratan, y a las evaluaciones que se hacen de los problemas. ¿A qué voy? En este caso, en particular, creo que todos los actores, todos los actores en general del sistema político han dicho y han manifestado desde el principio hasta ahora que hay que dejar de actuar a la justicia. El Partido Nacional no puede actuar en consecuencia de forma distinta a lo que se dice. O sea, lo que se dice es cómo uno debe actuar. Y si todos los que integramos el sistema político estamos esperando la actuación de la justicia, creo que el directorio también tiene que someterse a ese mismo criterio, como se llama, para actuar. ¿Qué pasa ahora? La justicia pide un desafuero. Lo que simplemente es... Entre el lunes y el miércoles hay 48 horas. Lo que decidió el directorio fue eso. Es esperar o actuar en consecuencia, después de votado el desafuero, el pase a la comisión de ética del senador Gustavo Penadez. Esa es la diferencia que tenemos. Solamente la diferencia que tenemos. Ahí la duda que me surge es, si el criterio es esperar a la justicia, entonces no cambia nada el desafuero. Hay que esperar justamente a la justicia. No, porque, Nicolás, en este caso el desafuero ya está dentro del proceso judicial, está marcado de que la justicia necesita estar liberada para seguir adelante con la causa penal. Pero en cuanto a la inocencia o la culpabilidad de la comisión, no cambia nada. Pero que el tema esté en comisión de ética tampoco significa que la comisión de ética tenga que llevar adelante un fallo o generar un dictamen antes que la justicia. Es simplemente que va a estar dentro de la órbita de la comisión de ética. El Partido Nacional sabe que hay ocho denuncias. Hay ocho hoy presentadas. Se considera que hay alguna más en la vuelta, pero tomemos las ocho. Y que eso básicamente va a ser lo que va a decir el expediente que mande el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, con algún detalle, por supuesto, de lo que ha sido hasta ahora la investigación. ¿No es suficiente con esas ocho denuncias? A ver, el caso es gravísimo. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. No hay dos opiniones. No solamente por la sensibilidad, sino por la magnitud en la cantidad. Desconocemos los expedientes. Y es difícil a veces actuar como juez cuando tú careces del conocimiento del contenido de las cosas. Creo que esto es solamente cuestión de tiempo. Tenemos que dosificar la ansiedad en el querer ser, en el querer ser los primeros, en el querer ser quién marca cómo se debe conducir un partido, o en el querer ser cuáles son las normas que tienen que regir. Y simplemente esperar los tiempos para actuar cuando corresponde. No significa tomarse esos tiempos que vamos a actuar o que estamos protegiendo a alguien. Simplemente hacer las cosas con conocimiento de causa. ¿Pero en todos los casos el comité de ética tiene que esperar por la justicia? Porque hay elementos que pueden ser distintos. Hay cosas que no son éticas que capaz que son o no ilegales. Analia, en este caso, por eso todos los casos son distintos. La comisión de ética puede actuar en casos que no tienen por qué estar en la justicia. O la comisión de ética todavía no ha recibido casos que están en la justicia. Porque tenemos casos de compañeros del Partido Nacional que tienen hoy causas judiciales. El Ministerio del Interior hace poco hizo una denuncia sobre compañeros que son del Partido Nacional y todavía no han sido ni tratados ni pasados a la comisión de ética. Tampoco nadie ha pedido por que se los pase. ¿Cuánto tiempo en concreto va a pasar? Este tema se ha robado toda la marquesina. ¿Cuánto tiempo en concreto va a pasar para que la comisión de ética aborde este tema? ¿Para que aborde? Sí. Yo creo que en esta semana ya el tema va a estar en la comisión de ética. Creo o no, va a estar en la comisión de ética. Lo que pasa es que vamos a los casos probables y a los casos posibles. Supongamos, no va a suceder, pero supongamos porque está dentro de las probabilidades que el Senado no vote el desafuero. ¿Cómo actúa el Partido Nacional? Si se interrumpe la investigación... El desafuero lo pidió el propio PNAD. No, estamos de acuerdo. Pero yo digo, yo hablo, no significa que vaya a sucederle, sino que también tenemos que evaluar lo que puede, o sea, que está dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades que no se vote. Sabemos que se va a votar y que eso va a suceder. Pero simplemente por no esperar que quede tomada la decisión desde el punto de vista formal, no significa que estemos protegiendo o que no estemos atendiendo el caso. Después la comisión de ética, Analia, para terminar la respuesta, tiene sus procedimientos, tiene su tiempo y es independiente de la comisión de asuntos políticos o del directorio en sí. Ya se maneja con autonomía. ¿Hay algún senador que esté manejando la posibilidad de no votar el desafuero del Partido Nacional? No me consta, no me consta, no me consta. También puede suceder que el propio implicado pueda renunciar al partido y eso determine que no se puede pasar. Exacto, por eso tendría que pasar hoy. Puede pasar hoy o puede pasar hoy. Por eso le preguntaba cuánto tiempo tiene que pasar para que aborden este tema en la comisión. Capaz que están dando un margen para ver si eventualmente Penadez renuncia o no. Pero después renuncia y también cae por su propio peso. Ya sucedió con el caso de Moreira. Moreira renunció al partido y después de que la justicia tuvo su dictamen volvió. Y no hubo una actuación de la comisión de ética. O sea, es muy complejo. Hubo una actuación de la comisión de ética expresa en un fin de semana que fue por la galería, digamos. Pre-electoral. Ahí tiene que ver los conceptos. Pre-electoral. Parece que eso incide al margen de cuáles sean las situaciones, ¿no? Exactamente. Todos los casos son distintos, no existe un criterio único. Todo depende de cómo se evalúan y en el contexto que se evalúa. La semana pasada entrevistamos aquí al diputado Eduardo Luz quien definió que Penadez era un lastre para el Partido Nacional y que de cara a la carrera electoral para 2024 convendría que renunciara antes incluso de que avanzara la posibilidad de que se concrete un juicio horario y público. ¿Entiende que sí que tiene que renunciar al Partido Nacional Penadez? ¿Es conveniente? Primero me parece un atrevimiento de parte del diputado Luz tener que opinar sobre una colectividad política a la cual no pertenece. Es libre de hacerlo. Pero también yo soy libre de calificar su opinión y me parece un atrevimiento en este caso. Sobre todo cuando es un tema personal. Es un problema de un político no un problema político. Y lo tenemos que también tener eso lo tenemos que tener muy presente. Yo creo que el senador Penadez sabe las cosas que tiene que realizar y en el momento las tiene que realizar. Y no me puedo adelantar a lo que va a suceder. Pero estamos hablando de una persona que hoy está llevando un proceso judicial muy complejo muy complejo que no sabemos cuál va a ser el veredicto y que a medida que se van dando los acontecimientos puede o renunciar hasta el Partido Nacional puede renunciar a su banca según lo que pase con la justicia. Yo no visualizo hoy comprometido al senador Penadez en una campaña política futura. ¿Cómo, perdón? No lo visualizo comprometido con una campaña política. O sea, participando. Si él renunciara hoy cae todo lo que viene ahora, ¿no? Si él renunciara hoy a su banca... No forma más parte del Partido Nacional. Exacto. No solo no forma más parte del Partido Nacional. se evita la discusión del desafuero y el tema pasa directamente a la justicia. Es un paso que acorta los procesos. ¿Está sobre la mesa esa posibilidad? En este momento está sesionando la Cámara de Senadores. Es un tema en tiempo real. No creo que eso suceda. O sea, como decimos hoy, bueno, hablándonos en realmente lo que pueda suceder, no creo que suceda. Me imagino que se va a votar el desafuero, que vale la pena también traer el tema del desafuero a la mesa, tanto nos quejamos ahora porque tenemos que votar un desafuero, pero cuando hoy quien hoy es presidente de la República presentó con mucha racionalidad el cambio del artículo 114 de la Constitución que es eliminar este tipo de fueros para los legisladores, nadie lo acompañó, solamente algunos dijimos que estábamos de acuerdo con el proyecto presentado. Después lo estaban apoyando, ¿no? Cuando tuvieron que... Algunos dijimos que acompañábamos la modificación, pero nadie después se hizo cargo y las cosas suceden porque suceden. Yo creo que el desafuero se va a votar. ¿Y si Penedés no renuncia de cara al año electoral, evalúan la posibilidad de expulsarlo del partido? Yo creo que ese es el trabajo que tiene la Comisión de Ética. Que son, a ver, para dejar algo claro, una cosa es la banca y otra cosa es la situación dentro del partido. El senador hoy puede renunciar a su banca y no, por ende, tiene que renunciar al partido. O viceversa, puede renunciar al partido y, si quiere, no renuncia a su banca. Una cosa es lo parlamentar. A ver, acá tenemos tres ámbitos. La justicia, el parlamento y el partido nacional. Decías hace unos minutos que había que bajar la ansiedad, tratar de dejar de querer ser los primeros en determinadas expresiones. Entiendo, de alguna forma hay una búsqueda de perfilismo con este tema incluso dentro del partido nacional. Intento pensar que no y quiero pensar que no. Hay indicios que me están molestando. ¿Por ejemplo? O me están generando incomodidad. Creo que el tema, sobre todo, es cómo se maneja la comunicación. El tema de ser la noticia o ser quién a través de los medios nos estamos comunicando. Yo creo que tiene que haber una comunicación primero interna sobre este tema. Entonces, cuando tú ves la comunicación o que nos enteramos de las cosas que se van a proponer a través de la prensa, eso no deja de parecer un perfilismo. ¿Te referís a las expresiones de la vicepresidenta? No quiero manejar nombres, pero... Por la patria. Nicolás, no quiero manejar nombres porque no quiero hacer esto una cuestión política interna, pero es la verdad. Somos un directorio y, lamentablemente, como compañeros de partido, a veces nos enteramos a través de la prensa de las cosas que se van a presentar en el mismo directorio. Y eso te genera un ruido, te genera una incomodidad personal. En lo personal, a mí, me resulta fastidioso. Yo no actúo de esa manera. El heredismo, obviamente, es el sector que está más concernado por todo este episodio porque es de donde proviene Penedez. En ese sentido, hubo primeras expresiones, incluso salieron a la luz pública reuniones que se habían dado sobre el respaldo a Penedez. Eso entendés que ha ido cambiando conforme ha avanzado este proceso más allá de que todavía no se votó el desafuero, que todavía falta, que es inocente se demuestre lo contrario. El proceso es natural. Te lo puedo decir desde el punto de vista particular porque no me gusta involucrar. ¿Cómo has evolucionado vos? Desde el punto de vista anímicamente me siento dañado, o sea, me siento mal, me siento muy afectado por el tema. Y creo que en el ámbito político dentro del Partido Nacional eso es un común denominador. Tenemos no solo son distintos estados de ánimo pero desde la tristeza hasta los cuestionamientos que nos hacemos los por qué la bronca por no encontrar alguna respuesta o sea, todo esto ha ido evolucionando o sea, desde el principio ¿la bronca con quién? que entendemos que es en mi caso particular es como hablando mal y pronto es como recibir un piñazo sin aviso o sea, no lo ves venir y te genera un shock te genera una conmoción porque entendés que estás viviendo en un momento de irrealidad de qué está sucediendo y después vas evolucionando y sí, es un tema que nos hace ir cambiando en la forma de aparecer pero no para peor. O sea, esa negación de la situación y ese respaldo casi que monolítico que hubo en el inicio ahora está perforado por cómo ha seguido el caso. Sí, igual el respaldo monolítico ha sido desde el punto de vista humano primero pero también en que si hay algo que está en la justicia entender que tiene de no emitir una opinión para no distorsionar el trabajo de la justicia manteniendo porque estamos hablando de dos poderes porque estamos hablando de un senador de la república sin embargo sin embargo el presidente de la república el presidente de la república el ministro del interior opinaron pero esas opiniones son desde el punto de vista personal personal y no por no 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 desde el punto de vista funcional o sea claro pero por los cargos que ocupan en realidad hay puede haber una inconveniencia ¿no? Bueno yo no lo interpreto de esa forma pero puede haberla o sea no 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 pensando en una persona que puede estar pasando por una situación así que tiene voluntad de hacer una denuncia si el presidente de la república y el ministro del interior públicamente respaldan al denunciado puede ser este puede ser es una situación compleja si ahí tendríamos que hablar muy fino en analizar el contexto de las frases que se han dicho y este ver si el respaldo significa generar una distorsión en el proceso ¿no? o simplemente va desde lo humano y desde lo afectivo pero no puedo generar una opinión porque tendría que verlo o volverlo a escuchar le he trasladado una opinión que escribió en las redes sociales el ex embajador de Uruguay en Estados Unidos Álvaro Díez de Medina él recordaba un caso de 2014 cuando Penadez fue acusado de acoso sexual a un policía en el departamento de Maldonado que relató en los medios de prensa que le había ofrecido dinero para tener relaciones sexuales se había sentido acosado ese caso no fue tomado por el sistema político fue digamos soslayado y pasó por el olvido según Díez de Medina si se le hubiera prestado la debida atención en aquel momento quizás hubieran evitado problemas mayores no recuerdo si fue en el 2014 no me animo a decirte no sé si no fue antes creo que fue en el 2014 no sé ahí tengo una duda este yo creo que son temas absolutamente totalmente personales y es muy difícil es muy difícil de abordarlos simplemente por ser una noticia o por ser una persona pública creo que va en lo que es cada uno y su entorno y la contención que puedan tener no me animo a decir de que este problema no hubiese sucedido si se hubiese abordado esa noticia porque tampoco tengo la veracidad de la noticia o sea no puedo confirmar que la noticia haya sido real si haya sucedido y tampoco puedo animarme a decir hoy leo como cuál va a ser el desenlace de esto si realmente todas las denuncias son reales o no son reales es una pregunta complicada la que me hace pero este me hubiese gustado te lo voy a responder de otro lugar me hubiese gustado que si hubiese sucedido eso y se hubiese podido evitar esto sin duda dijo al pasar que había gente del partido nacional que estaba imputada y no pasó a la comisión de ética si quien es por ejemplo Santiago González debería pasar no hay una denuncia creo que hay una denuncia del ministerio del interior si por las actuaciones de él debería pasar alguien lo que es una ampliación tiene que analizar el directorio y evaluar igual que esto en su contexto a ver si amerita o no lo puse como ejemplo para que no quede que existe un criterio único porque no existe un criterio único Andújar a mi me interesa conocer qué tan presente o ausente esta penadez dentro del partido nacional en relación a lo que comunica de cómo se siente estamos hablando de un senador que vivía para la actividad parlamentaria así lo demostraba se quedó sin toda esa parte que probablemente sea la gran parte de su vida y además está acusado por actos de presunta pedofilia y explotación sexual de menores es extremamente dramático todo lo que está pasando ¿cómo está él? ¿cómo habla? ¿habla con ustedes? ¿está ausente completamente? yo hace muchos días que no hablo con él ¿qué dice? y no anímicamente la última vez que hablé no estaba bien está ausente de cualquier actividad política no solamente la legislativa sino desde el punto de vista político de lo que tiene que ver con las estructuras y el manejo de su estructura está totalmente ausente creo que y es lógico que está atendiendo su defensa y su caso y su proceso judicial que debe ser para él hoy lo más importante sin lugar a dudas no está bien obviamente no está bien veremos cómo sigue y avanza esta situación que en las próximas horas tendrá una definición Sebastián Andújar muchísimas gracias por haber estado no, gracias a ustedes reitero el pedido de disculpas la semana pasada pero hoy la noticia era más fresca muchísimas gracias estoy a la orden gracias a ustedes ahora cuando son las 9 y 31